Te llamo a los veinte veces para verse así, se te ocurre que podrías perdonarme a ti. Solo trato de explicar que te metí un error y que más que tú lo estoy sintiéndolo. Tengo tanto que decir que no sé cómo empezar un minuto nada más. Es tu enemigo para ser fiel, fiel, como nunca fui contigo, fiel, 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 como el día que ha vencido. Fue muy torpe que no sé, pero ahora cambiaré, él lo aseguró, voy a hacer fiel, 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 que ahora en adelante, fiel, 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 que me corren los amantes. Te confieso y me lloraba, como como enamoraba, te sufrí como en los muros, o en las condiciones, reconozco que ganaste, y si acaso no es muy tarde, hoy me brindo ante ti, como se vive, los amantes. Llegaste palomar, como madrugada, con tus alas abiertas, entrando sonrisas, enseñaste a quererte con tus ciencias solas, me enseñaste a quererte con tus ciencias solas, gracias por ser amiga de mis sueños, la compañera de mi cuerpo, la dueña de mi amor. Eterna novia, señora corazón, gracias por despertar en mis alegrías, por enseñarme a dar la vida, señora corazón. Llegó la hora de decirle a ti, hoy por la noche, tú te marcharás, hoy se termina un verano más. Y como siempre, tú con él te marcharás, mientras regresas, aquí es para ti, siempre sonando como el olor de aterrón. Promete que esta vez no llorarás, cuando me quede solo adelante, volverás con el verano, otra vez a mí, Y tomada de mi mano, vas a ser feliz, volverás con el verano, otra vez a mí, y acechando el calentado, esperaré por ti. Mucho tiempo ha de pasar, y por fin, ya no tendrás más. Hoy mi pared está triste y vacía. No quiero mirar, no quiero mirar, tu dulce sonrisa, si ya no es mía, si ya no es mía. No quiero mirar, no quiero mirar, no quiero mirar, si ya no es mía, esa mirada. Vivo en mis horas dormidas sin emociones, paso los días haciendo estas tristes canciones, Lenta atrás sobre mi vida sin esperanza, de que vuelvas, otra vez, flaco, peroso, cansado y sin ilusiones, Y aunque pretendo ocultar que te llevo presente, aquí en mi mente, aquí en mi mente. Dices que no has comprendido mi culpa del mal, dices que a veces te arrastro del cielo hasta el mar, Dices que soy un hombre, que cambio de parecer, dices que a veces te amo, también te acompaño. Dices que no has comprendido mi culpa del mal, dices que a veces te doy, que no vuelvo a mi cara. A veces soy tu padre, a veces te arrastro del mal, dices que a veces me entieres, y otras te sientes perder. Víctima o ladrón, dime quién eres tú Vienes, te acercas y luego te alejas Diciendo que te hago sufrir Víctima o ladrón, dime quién eres tú Tienes promesas y luego me besas Tomándome el corazón